Buenas a todos mis muchachones El día de hoy vamos a ensayar algo Vamos a hacer una prueba con una aplicación que se llama Ay, me olio Está mis amigotes, Vizor App No sé si se dice Vizor En algunos videos yo ya he compartido un emulador de Android, de celular Pero esto es otra cosa porque acá yo les estoy compartiendo lo que se ve en mi celular O sea, compartiendo mi celular, no es un emulador A mí deberían de verdad pagarme por hacer un montón de reviews a aplicaciones y programas para grabar pantalla Cada video lo he hecho con uno diferente para ensayar Bueno, ustedes se preguntarán por qué yo les estaba mostrando a Napoleón Y es que este video va a comenzar con una pregunta Pónganme mucha atención Bueno, y dice así What do you get when you give Evie a French Stone? Napoleón Esto es un meme que solamente entienden los más profesionales de Pokémon Y yo no me incluyo entre ellos porque yo realmente no sé nada de Pokémon Así que yo lo que quiero es preguntarles a ustedes Explíquenme el meme Para ustedes, yo sé que en realidad esto no es una pregunta, esto es un meme ¿Qué pasa cuando le das a Evie la piedra francesa? Mire, primero que todo no sé si la evolución siempre es por medio de piedras Yo tengo entendido que no Y bueno, la parte francesa, Napoleón La evolución de Evie, el nombre, ¿cómo cambia? El nombre de Evie cambia Obviamente el nombre de cada Pokémon evolucionado cambia Y los de Evie El de Evie sería Napoleón ¿Por qué? Explíquenme en los comentarios Igualmente yo voy a decir al final del video Creo que sé la respuesta, voy a decirla al final del video Bueno, la respuesta no, sino la explicación Del meme Vamos a probar por un momento este juego A ver qué es esta vaina A ver, voy a criticar A primera vista parece Una aplicación para fondos de pantalla Esto, ¿qué? O sea, él puede hacerse encima de la pantalla Uh, vamos a probarlo Vamos a hacer la prueba Supuestamente el muñequito sale así Sobre la pantalla Recuerden que es que el día de hoy La temática es Evie Por eso vamos a probar esta aplicación Y otra Bueno, le vamos a dar en abrir A ver qué Ay, para usarlo Instale Aneco y elija la máscara de Evie Ok, esto es solamente un complemento De otra aplicación llamada Aneco ¿Cuál será, amigo? ¿Será esta? La aplicación de Aneco Hmm Hmm No Aneco, no Life Ay, ¿qué es esto? ¿Dónde está Droid? Hmm ¿Dónde está Droid? Busque Droid En mundos más excéntricos Como así Ya sé que voy a hacer el siguiente video Oh my god Ya sé que va a ser mi próximo video Miren esto Hay que buscar a Droid En medio de toda esta basura ¿Dónde está Droid? Ya sé que va a ser mi próximo video Esta aplicación se creó para una versión antigua de Android Es posible que no funcione correctamente Así que dos actualizaciones Yo ya veo el muñequito ahí encima Oh my gosh ¿Qué pasa si me salgo? Ay Oh Créanme que yo nunca había visto esto Ahora voy a decorar Voy a decorar Bueno, ahí decía que Luego de entrar a la aplicación Darle en la skin Cambiarle, por ejemplo, a Eevee Ay Ahí está Eevee ¡Eevee! Ay, qué lindo También veo acá un botón de comportamiento Whimsical No me acuerdo qué significa Aprovechemos Entramos al traductor Así Y nos acompaña aquí en el traductor ¿Cómo es que copiaba? Solamente para saber qué significa la palabra Creo que la copié mal Whimsical Oh Uy, por qué caprichoso Así la personalidad de él O uno puede descargar personalidades Obvio, pues las animaciones que se mueven por la pantalla Yo creo que sí se pueden descargar varias Bueno El otro juego que íbamos a probar Porque este realmente no fue un juego Yo pensaba que era un juego Es el más normalito Ahora no salió Es el juego en el cual salen varios Pokémon Pero no es Pokémon GO Ninguno de esos Es ¿Era este? No, espero, este no es Era este Pokémon Café Remix Esto no es ningún juego así Que sea la mayor cosa Que sea súper especial Que sea mejor dicho No, este es un juego donde salen los Pokémon Ya lo dije Ay, qué hice No, me lo tiré Me lo tiré Me lo tiré Ya Volvimos Ay, va tan lindo por ahí Evie 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 Me encanta Evie A ver, no, ni me había dado cuenta Que ya el juego cargó Vamos a entrar Ay, se fue Evie Ah, no, sigue Evie Oh, no Creo que sí se fue Evie Y se llevó a mi corazón Vamos a empezar A ver Qué es esto Voy a ponerlo por aquí Para que se escuche mejor ¿Cuándo nací? ¿Cuándo nací? Oh, leo Evie Voy a colocar rápidamente El once de... Ah, estoy muy lejos Del nueve ¿Será mi cumpleaños? ¿O no? Ay, no leí Avisa para los usuarios menores de edad ¿Qué es esto? ¿Esto es cocina? ¿Saben qué les quería decir? Que al grabarlo del celular El sonido también sale del celular Así que el sonido del juego No está en muy buena calidad No la van a escuchar En muy buena calidad ¿Qué es esto? La música está bonita Entra a una tienda Donde hay un montón de Pokémon Ok La animación está buena ¡Qué rico! ¡Ivy! Bueno, ya Ajá ¡Ivy! ¡Ay! ¡Ivy, maldita sea! ¡Hola, Ivy! Me encanta También se dice Ivy, ¿no? Dice Dice que a mí me tocó Ivy Que se muere de ganas Por ayudarme en la cafetería Que aún no ha abierto Vamos a ponernos manos De la obra No servirá Siempre seguir clientes No tenemos una carta Como así Bien, dice que mi asistente Va a ser Ivy Perfecto Yo quería que él Pueda ir al que me ayudara Si no creas recetas Nos visitarán nuevos clientes Así que hay que darle un momento Para ampliar la carta ¡Qué hermosa animación! Bueno, tocaba mezclar qué A ver Preparar Pero qué vamos a preparar Oh, ya entendí Qué tipo de juego es Esas cadenas Es una cadena de Ivy Vamos a ver Si es como creo que es No, hay mucha demora Yo ya sé Cómo son las cadenas Ahora sí Empezamos Y tenemos a Ivy atravesado Todas, todas Esperen Acá hay más Acá hay más Así era como yo pensaba Que después de que uno Escoge unas Uno puede escoger Los que quedan sobrando Para que entren en la cadena Ya eso fue todo Ojalá Parece que estuvieran viendo a Ivy chiquito Pero a Ivy chiquito No es del juego Se puede manejar Se puede manejar del computador O desde el celular A ver Dice que vamos a preparar Por un momento ¿Qué es lo que vamos a preparar? Ni siquiera sé Qué es lo que estamos preparando Hola Ivy Voy a formar una cadena Otra vez ¿Para qué hacen tantas demostraciones? Es una bobada Es muy fácil Ahora sí Pero es que esto es el momento raro A poco a girarlo Dos cadenas que toquen el terrón de azúcar Toca hacerlo rápido Excelente ¿Qué dice? ¿Chupe qué? Decía algo Yo leí Chupe algo No me cae La cadena más larga del mundo ¿Más? Ivy Ivy se me atravesó Eso fue lo que preparé Un café En taza de Pokeball Miren amigos Lo que pasa Es que Hay que andar pendiente De todas las evoluciones De Ivy Una de ellas A ver Que tienen en común Las evoluciones De Ivy Pienso yo Que por ahí Es por donde va El chiste Por ejemplo Vaporeón Es peón Glaceón Silvión Es nueva Ah no Se sabe De qué elemento es Leafeón Es planta Umbreón Oh my god Está genial Siniestro Flareón Fuego Ese creo que sí Es más común Y Yolteón Eléctrica Entonces como podemos ver Todas terminan En eón A ver Busco otra vez El meme Amigos yo no sabía Que había Tanto de verdad Pero tantas Evoluciones de Ivy Según el elemento Son bastantes Entonces Sabiendo que hay Tantas evoluciones De Ivy Volvemos a la pregunta Que obtienes Cuando le das A Ivy Una piedra Francesa Entonces Pues Napoleón Napoleón Vaporeón Yolteón Flareón Umbreón Leafeón Silvión Y cuál es Y cuál es Y cuál es el único Que falta Ahí para Completar Pues Napoleón ¿Qué está haciendo Ivy Chiquito Estaba comiendo Unos dulces? Bueno amigos Esto ha sido todo Por ahora Espero que les haya gustado Este especial De Ivy Yo había hecho Un especial De Halloween Pero no lo pude Subir En 31 Porque fue un video Largo Que salió mal Al final Al final Me puse muy bravo Me llené de estrés Me estaban afanando No quedó bien grabado Pero El video Si aguanta Para subirlo Así que lo voy a subir Para que se rían Del de mi Enojado Tratando de armar Un Lego Ese era el especial De Halloween Y me di cuenta Que no sé Armar un Lego Para nada Pero ni No tengo Ni media pizca De saber Cómo armar un Lego Eso es muy malo